Vamos a ver... Malano, fuma yu Que feo que eres tú ¿Qué? ¿Qué eres tú? ¿Qué? ¿Qué eres tú? Patato, potatón Bocata de jamón Poquito de mosquito Y con mucha de guachón De guachón De guachón Pez, pez, caca, culo, pera, pin Pez, pez, caca, culo, pera, pin Pez, pez, caca, culo, pera, pin Pez, pez, caca, culo, caca, culo, caca, culo, pera, pin Pequito de organizing ¡Pequito de revolución! Peca, capa, pica, pica dientes de la Ve que las letras se las trae Me contrar a contra tirar agar� Reposentro, atrapa, rey, cruza, atrapa, pin Todo el mundo sin control It's almost line after immensión Garacón ¡Adiós bolis! ¡Adiós bolis! ¡Adiós bolis! ¡Suscríbete al canal!